BATALLAS RÁPIDAS BATALLAS RÁPIDAS BATALLAS RÁPIDAS En la que está en 3 y en 2 ya está viviendo un juego de anime en serio, el WoW 3 como siempre tenemos un PC y el WoW 3 como ya es un juego de lucha en serio, o sea, digamos que está ahí uno de los verdaderos juegos que aún pasó a una finca realiza a los juegos de lucha, pero no tan, digamos, que no más, eh, no más. Bueno chicos, hasta el próximo video, fue rápido, hasta el próximo video chicos, adiós. ¡Suscríbete!